Desde los comentarios de un vídeo, el suscriptor Roberto Calle me pidió que realizase una review del Axial SCX-10 II de Azbult, el coche crawler en RPR más barato que podrás encontrar en todo el catálogo de Axial de los modelos SCX-10 II. Para los nuevos que estéis viendo este vídeo y no conozcáis este canal, os doy la bienvenida a RexRC. En este canal podrás encontrar multitud de reviews de coches Scala Crawler, así como de diversos tutoriales. Y si buscas alguna review que no tenga publicada, no te olvides de pedírmela en los comentarios. Hoy analizaremos este coche, el Axial SCX-10 II de Azbult, el coche SCX-10 II más barato de Axial, así que veremos si su calidad está acorde con su precio. Y como siempre, daremos nuestra más sincera opinión sobre este modelo. Así que ponte cómodo y estate atento, porque un día más estás en RexRC y comenzamos. Como siempre, comenzaremos con el precio. Este modelo, Deadbolt SCX-10 II, lo podremos encontrar a un precio estimado de los 300 euros y dólares. 30 euros y dólares más barato que su otra versión más cara, el Oncho, que ronda los 330 euros y dólares. Y 100 euros más barato que las versiones de este modelo SCX-10 II que traen los links y demás opciones de aluminio. Porque este coche, Deadbolt, ha prescindido de usar mucho metal en todos los links, barra de dirección y barra panhard que son de plástico. La barra de dirección no es de plástico tan flexible como la barra de dirección de plástico de las versiones primeras del modelo SCX-10 I, pero no tiene la misma robustez que una barra de metal. La carrocería Deadbolt, pintada en un bar de oliva, mantiene las características originales del Deadbolt de la primera versión SCX, con una barra de luces superior, pero las luces LED se venden por separado. Este chasis solo tiene un parachoques delantero. Y nos incluye 4 llantas Mid-Hood Hall 1.9 y neumáticos Nitto Trail Grumper de compuesto S30 de 119 milímetros de diámetro por 48 milímetros de ancho. Los ejes son los clásicos del SCX-10 II. Este coche nos viene en RTR a falta de baterías, cargador de baterías y pilas para la emisora. Nos incluye un variador Waterpuff Axial AE5-ESC compatible con Lipos de 3S y NIMF, un motor Axial 35T, un servo táctil TSX-45 de 10 kilos de torque, una emisora Tactic TTX-200 de 2,4 GHz y un receptor Tactic de 3 canales TR-325 a 2,4 GHz. Aquí tenemos una notable electrónica, que no nos dará ningún problema. Es una electrónica estándar en los Axial SCX-10 II, que como puntos negativos es el servo que si lastramos las ruedas se nos quedará muy justo en torque. Y que este servo no suele hacer buenas migas con el receptor, pues ha habido casos que con este servo de stock de repente deja de funcionar la emisora y no envía señal al coche. El receptor de dirección no parpadea, suele emite dos pitidos cuando se enciende, en lugar de los tres pitidos habituales. Y el intentar volver a enlazar este receptor con el variador no funciona. La solución es el desconectar el servo y todo vuelve a la normalidad. Pero como he dicho, son casos puntuales. Pero al menos que lo tengas en cuenta, pues si te pasa que sepas que el problema reside en el servo. No me preguntéis por qué. Expediente X del Mundo Radio Control. Este coche tiene unas medidas de una longitud de 460 milímetros, una anchura de ejes de 225 milímetros, una altura de 229 milímetros y una distancia entre ejes o también llamada batalla de 305 milímetros. Y el peso total a falta de las baterías es de 2,1 kilo. El Axial SX-10 Oncho cuesta 30 euros y dólares más caro. El Oncho tiene 313 milímetros de batalla, a diferencia de los 305 milímetros de este Diazvolt. Y que el Oncho incluye led y un parachoques delantero más grande y detallado. Si quieres que le realice la review a este coche Oncho, no dudes en pedírmela. En un próximo vídeo os mostraré qué mejoras hay que hacerle a este Diazvolt y Oncho para que sean más competitivos. En referencia al reparto de pesos, este coche Diazvolt es un gran escalador, pero propenso a los vuelcos laterales. Que la bandeja de batería nos obliga a colocar la batería de lado hace que se le ve el centro de gravedad, lo que hace que sea un coche donde hay que poner especial cuidado a los vuelcos laterales. Pero este coche, al prescindir del poco peso trasero, pues carece de parachoques trasero, con una carrocería ligera, le hace de ser uno de los coches más funcionales a la hora de escalar. Y ya, y para ir terminando y a modo de resumen, aquí tenemos un coche que carece de tener mucho metal. Con una electrónica notable, salvo en puntuales casos que dan los problemas que antes os hemos mencionado. Con un buen reparto de pesos. Uno de los mejores Scala Crawler de gama media que podrás encontrar en el mercado en RTR a este precio bajo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayas usanado aquellas dudas que tenéis sobre este coche. Y si queréis me podéis dejarme abajo en los comentarios tus impresiones tanto positivas como negativas sobre este modelo. Para así enriquecer la información de este coche para lograr tener una comunidad mucho más informada. Y también me podéis indicar que otras reviews de otros modelos te gustaría que realizase. No te olvides de compartir este vídeo con otras personas el cual creas que le puede ser de su interés. Y si aún no formas parte de RexRC, te anima a que te suscribas. Subo varios vídeos todas las semanas, así que estate atento y no te pierdas nada. Y nos vemos, ya sabéis donde, aquí en RexRC en un próximo vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo!